Hoy estoy aquí en Macalantejas y vamos a hacer algo un poco inusual porque vamos a ir a un campo de tiro de esos de los que salen en las películas y les voy a enseñar cómo se dispara, cuánto cuesta rentar un arma y todo el rollo Ok mi gente, aquí estamos, estas son las armas que nosotros podemos rentar son 9 milímetros, son 3.80, son 22 yo voy a rentar una calibre 9 milímetros para hacer la prueba de tiro y ahorita les voy a decir cuánto cuesta y les voy a enseñar otras que venden aquí estas son para renta, estas son las que utilizan para la práctica de tiro y esto lo hacen en una parte interna, obviamente controlado y con toda la seguridad que... Aquí está, esta es con la que yo voy a disparar, es una Glock 9 milímetros y ahorita me van a dar las municiones y ahorita vamos a... Tienen las plantillas, puedes elegir cualquier cualquiera de estas, yo voy a elegir... cual les gustaría... vamos a elegir esta, vamos a llevar esa y la vamos a poner con los pies ok, ya llegamos ya hicieron en la línea número 5, me imagino que es esta sería aquí va a estar aquí, aquí está el arma aquí está todo, aquí estoy con mi equipo de seguridad, me voy a poner estos tiros, me pido las gafas y... aquí tenemos ya las balas y tenemos, este es el selector para ver a dónde quieres poner tu hoja así... y aquí te dice para poder mover tu hoja ok aquí están los tiros compramos una cajita de 50 tiros vamos a... a preparar vamos a ver cuánto le caben al cargador preparamos una... preparamos una... ¡ah! 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 aquí nos va diciendo... nos va marcando... aquí... al que dice... 2.5 metros... 6 metros de distancia... 6 metros de distancia... ... hasta el final... ¡ah! 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 ok... vamos... ¡ah! 20 metros de distancia... ¡ah! me vi muy mamón... ¿verdad? menos... 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 ¿les parece 10 metros? 10 metros... cargamos... 10 metros de altura... más los espectadores... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Chéquenlo. Chéquenlo ahí cuando tengan una vuelta para acá. Aquí pueden venir a rentar un arma y disparar.